Sí, la verdad que es una concesión muy importante de 1.500 millones en 10 años que obligaba a las 3 empresas, porque es para los 6 distritos, los 365 días al año y por supuesto las 24 horas, tener un equipamiento adecuado para dar una respuesta rápida, una inversión que venimos haciendo en cambios de luminarias LED, ustedes lo saben, más de 20.000 y vamos a seguir en ese camino y requerimos una respuesta rápida y para eso todo este equipamiento, que es una inversión muy importante que han hecho las empresas dentro del marco de la concesión hoy vigente. La verdad que para nosotros es un día de mucha alegría poder estar presentando aquí todo este equipamiento, no solo los equipos, sino también a las personas que van a estar trabajando en los próximos 5 años, las 24 horas, los 365 días del año en todos los distritos de la ciudad. Es una inversión muy importante la que ha hecho el municipio para relicitar todo este servicio de mantenimiento y también tiene una componente muy importante en términos de inversión, toda la variable del equipamiento. En 36 equipos de envergadura, hidroelevadores, hidrogrúas, camionetas, todo necesario para llevar adelante este servicio que es vital, como decía la intendenta, rescatando sus palabras para nuestra ciudad, porque le da tranquilidad, transfiere seguridad, le da la sensación de abrigo a la ciudad, la hace más placentera, más vivible, tanto las calles y avenidas como sus espacios verdes, que nosotros hacemos mucho hincapié. La intendenta mencionaba en su alocución en el consejo que vamos a reformular toda la iluminación de todos los espacios verdes, más de 100 plazas que van a estar siendo convertidas a LED, digamos, para que nuestros vecinos puedan hacer uso del espacio nocturno con mayor intensidad.